Música Allá por San Rafael, casa vieja, patria, tierra, allá por San Rafael Ubicada a 37 kilómetros de la ciudad de San Rafael Se alza entre los paisajes majestuosos que rodean al Cañón de la Tuel La preciosa localidad de Valle Grande Música Ideal para los amantes de la naturaleza en estado puro Ya que el camino que conduce a este rinconcito de la provincia de Mendoza Permite ir escuchando el murmullo del río Tuel Que se va lanzando entre el relieve accidentado de la región Formando saltos y cascadas Música La luna se fue asomando Pero en el patio de tierra la cueca sigue bailando Este escenario permite disfrutar de actividades colmadas de adrenalina Como el rafting, el kayak y muchas otras igual de emocionantes Música Preparada para recibir al visitante que busque la aventura y a su vez la serenidad cuyana El Valle Grande despliega una oferta en alojamientos compuestas por hoteles, cabañas y casas de fin de semana Que brindan todos los servicios para un descanso reparador Música La propuesta se completa con opciones gastronómicas que satisfacen todos los paradares Música Y todos estos servicios también se disfrutan en un solo lugar En el complejo turístico Ayunelum Música Música Con tu ojo viajero seguimos descubriendo el departamento de San Rafael Aquí en el sur de la provincia de Mendoza Y ya estamos en una de las perlitas que tiene este departamento Se trata del Valle Grande Aquí vamos a visitar el complejo turístico Ayunelum Música Música El complejo turístico Ayunelum Está ubicado a solo 27 kilómetros de la ciudad de San Rafael En el cañón del Atuel En el Valle Grande Está emplazado en una zona de singular belleza paisajística En pleno contacto con la naturaleza Y bordeado por el río Atuel Música El corazón Prende un clavel en la sorpresa del forastero al llegar Tierra del probador Tierra del sol Cada día son más las personas que en familia, en grupos o solas Visitan Ayunelum Buscando vivir plenamente sus días de descanso o de vacaciones Teniendo la certeza de que aquí Encontrarán el lugar donde renovarán sus vidas Música Música Ayunelum Está emplazado en un parque de 4 hectáreas Rodeados de jarillas, chañares y piquillines Y ofrece actividades al aire libre, gastronomía regional, actividades de aventura Excursiones locales y fundamentalmente seducción por el increíble entorno Bienvenidos queridos viajeros argentinos y del extranjero Acá nos encontramos dentro del Cañón del Atuel en San Rafael, Mendoza En pleno corazón del Cañón del Atuel A 10 kilómetros del dique de Valle Grande Disfrutando de la hermosura del paisaje y de un río Atuel también Estamos dentro de nuestro complejo turístico Ayunelum, complejo turístico Un emprendimiento de familia Donde ya hace 23 años que estamos trabajando en este complejo Y donde es un complejo turístico Porque hemos logrado tener todo lo que necesita un turista Cuando sale de vacaciones o de fin de semana Es decir que tenemos alojamiento de varios tipos Donde se pueden alojar en cabañas Habitaciones de apar hotel Habitaciones de hostería En camping también tenemos una parte de camping Eso todo en lo que es alojamiento Pero también tenemos lo que es alimentación Donde tenemos una produría muy completa Restaurante Un barcito de picadas con cervezas artesanales Todo lo que es el turismo aventura Es decir que acá en una de las capitales del turismo aventura Podemos hacer rafting, rappel, tirolesa, trekking Todas las actividades que son de turismo aventura Que están muy de moda Y que a todos nos gusta hacer mucho Por otro lado también tenemos la piscina Que es sobre la orilla del río Y lo que también tenemos son Unas casas de artesanía Con cerámicas autóctonas Con recuerdos importantes Para el que quiera llevárselo también Queremos invitarlos a todos los que quieran visitarnos Con la importancia de tener un complejo turístico Donde se puede tener el beneficio de alojarse Tener toda la recreación, todas las actividades Está cerca también de todo lo que es el circuito turístico El Cañón de la Tuel Dentro de las alternativas también Del crecimiento de nuestro grupo Nuestro grupo Ayun Que es una empresa de familia Con nuestros hijos y ahora con nuestros nietos también Y que también tenemos las opciones De apar hotel en San Rafael Donde alojándose en San Rafael Pueden hacer también Todo lo que es centro Y todas las actividades de los circuitos turísticos En los apar hotel Soleado apar hotel Y tiempo antino apar hotel también Y una nueva opción que tenemos En el circuito de los reyunos Por la vía 25 de mayo El pueblo donde nació San Rafael Donde bueno Estamos apostando también Con un nuevo emprendimiento de cabañas Que se llama el Tepeyac Ahí tenemos 8 cabañas Con piscina Quinchos Y proveeduría también En un lugar de mucho descanso Con un turismo distinto De relaje De tranquilidad Y en todas las opciones Tienen también la posibilidad De venir sin cargo A disfrutar de nuestro complejo turístico También acá en el Cañón de la Tuel Es decir que alojado En cualquiera de nuestros establecimientos Se puede disfrutar también De la piscina De la gastronomía De los turismos aventuras Dentro de nuestro Cañón de la Tuel Amigos viajeros Quiero invitarlos A que vengan y nos visiten Que tengan la posibilidad De conocer nuestros establecimientos Ya sea en el Cañón de la Tuel En la ciudad O en la vía 25 de mayo Los esperamos Que vengan Conozcan nuestros establecimientos Y puedan disfrutar De todo lo que podemos brindarles Desde la familia Tortosa Aquí termina nuestra visita Al complejo turístico Ayunelum Pero nosotros seguimos disfrutando Las propuestas turísticas Que brinda el departamento De San Rafael Aquí en el sur de Mendoza Y nos vamos a la pausa Contemplando las imponentes vistas Que ofrece El Embalse Valle Grande Y nos vamos a la pausa Y nos vamos a la pausa Y nos vamos a la pausa